...peleando por hacer marca, esa locura de ir volteando a ver el reloj, uno la tiene que hacer, tienes que ponerle algo mejor que se lo diga, porque uno pierde dos segundos en eso, y de concentración, ya se lo dije, fíjate, pero como... ...pócate a alguien que lo esté dictando, mejor, pero pues si para eso...